noticia de última hora papá de debani se presenta en alcosa para exigir vídeos faltantes para saber lo que verdaderamente pasó con debani desea saber si la joven entró a la empresa quien la atendió a qué hora se dirigió caminando hacia el motel quienes entraron quienes salieron de alcosa afuera los medios de comunicación abordaron a don mario desde la banqueta donde él dio la siguiente declaración hola soy mar el sosa por si no me conocen y ahí vamos muy cuidadoso en ese aspecto y así si salen a la luz están en la carpeta bueno pues vamos a a checarlos ya ya checar la información que viene ahí está haciendo un circo con este con el caso de ebani pues bueno digo este pedirle a dios que nos dé fortaleza le pido a dios que me dé mucha fortaleza que me dé mucha energía hay días que a veces quiero aventar la toalla pero gracias a que filtraron mi número de teléfono mucha gente de todas partes del mundo de china de japón ya nos hablaron esté dándonos el apoyo este y de parte de europa eso es lo que nos da la fortaleza porque el caso de aquí de nuevo león y ya se hizo nacional y ya se hizo internacional es una comisión por parte de andrés manuel lópez obrador mandada por los seis a las rodríguez y por este tres personas que vinieron desde el día 22 de abril cuando fue ese pelio que muy este sigilosamente este se presentaron conmigo y empezaron las investigaciones ellos por su cuenta cuando vino gente había helicópteros y no sé qué más nosotros nos asustamos porque pues estábamos acá en el en el sepelo y nos dicen oye que hay mucha gente allá afuera de tu casa digo bueno pues que se metan y que la revienten digo no tengo nada que esconder y ya sabe cuando va a traer el caso la fejera como lo pidió el presidente a lo mejor hoy deciden hoy se decide si la fejera también así es y estaría llegando gente o sería una comisión de aquí de nuevo león no 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 es gente de méxico pero si yo mando la yo no no puedo mandar todavía o decidir mandar el caso a méxico porque sería trasladarme para allá entonces este para mí pues sería complicado por mi situación económica este pero yo prefiero que lo siga manejando la fiscalía general del estado de nuevo león tengo mucha fe mucha esperanza en ellos en que las cosas se van a hacer bien en que esto se desmenuce rápidamente por el bien de nuevo león por el bien de nosotros como familia y por el bien de nuevo león don mario pero cómo tener fe en la fiscalía de nuevo león cuando han filtrado tantos vídeos y si bien pues ya pues cesaron o despidieron a dos fiscales pues finalmente el fiscal general es el que está a cargo porque sigo teniendo teniendo fe como la tengo en dios como el tengo como la tengo en mi esposa como la tengo en mi familia porque veo los avances que hay más avances este y que de alguna manera sigo con mi metodología con mi mentalidad y con la esperanza de que esto pueda llegar a una conclusión que de alguna manera determine quiénes fueron los que le hicieron eso a mi hija cree usted que se va a llegar el día en el que se esclarezcan todos los hechos a pesar de que haya personas implicadas protegidas sí Mario lo que le preguntaba que piensa en la explicación que dio la fiscal especializada en feminicidios se está checando se está verificando quién estuvo ahí estuvo mucha gente entramos cuatro veces yo entré una vez y mi esposa también y salimos porque respetábamos mucho la fiscalía recuerdan recuerdan que yo les decía bueno que la fiscalía siga haciendo su trabajo y nosotros vamos a buscar por algo nunca salimos de este punto por algo estuvieron aquí 12 o 13 días todo lo que se encuentre este y que hayan el que haya habido una eligencia se tiene que imputar se tiene que este fincar alguna responsabilidad como ya se le hizo a esas dos personas le dijeron a usted cuando estaban investigando por qué empezar a investigar en alcantarillas y cisternas porque primero se metieron a la alcantarilla de aquí de al lado de los con un azul no sé qué es como porque luego se metieron a una cisterna con orden de cateo afuera del motel y a los días hallaron a su hija pero esa línea de investigación esa línea de investigación de dónde salió mi esposa siempre tuvo la sospecha y ustedes lo saben de decir busquen los pozos busquen las cisternas desasolven todo digo esa cisterna digo sabemos que estaba abandonada no pude haber tenido agua este y mi esposa siempre sugirió eso buscar en todas las cisternas de los alrededores y bueno algunas que sugirieron también la la fiscalía hoy se cumplen 15 días desde que hallaron a su hija cuál sería una petición puntual a 15 días del hallazgo y que vemos que las investigaciones están estancadas que ya de este le den más fluidez a este caso como le dijo mi esposa licenciado rodolfo búsquenle 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 o me la van a entregar ya cuando esté muerta y fue lo que pasó mi esposa se lo dijo bien claro el primer día que pasamos por aquí de hace 27 días mi esposa decía aquí tiene que haber algo la corazonada de una madre de un padre y de una mujer no se puede este comparar contra cualquier otra cosa mi esposa siempre dijo aquí podemos encontrar alguna respuesta por eso exijo los minutos faltantes a la empresa que nos los faciliten como lo dijo en su momento el apoderado legal yo estoy en toda disponibilidad de ayudar y si hay que fincar alguna responsabilidad que la finquen ya estamos cansados la sociedad el mundo esto se está haciendo más grande pero bueno de alguna manera sirve para poner los ojos los ojos abiertos y y que podemos cambiar si si podemos cambiar pero hay que empezar con el caso de Devani gracias sobre la forma en que explicaban la muerte de su hija en la cintana dicen cae viva pero pero muere no muere ahogada entonces que se puso de pie y murió de pie ¿cuál es la explicación que encuentran ustedes en lo que explicaron ese día? pues que esa explicación no la creo yo o sea así de fin para mí está descartada para mi hipótesis y mi poca inteligencia y mi poca manera de expresarme está totalmente descartada eso o sea no te puedo explicar nada de eso porque no existe esa explicación no es creíble en una noticia en el mundo serán tres diferencias entre muchas bueno ¿cuáles más nos puede revelar? ¿cuántas más se puede hablar? no no quiero afectar la investigación estamos a horas y a días de poderles decir todo o sea por eso he sido muy muy puntual ¿cuántas más de diez? no sé no sé ¿más de diez? no sé ¿más de diez diferencias? ¿die diferencias don Mario? puede ser determinante cuando se dé a conocer la autopsia independiente que mandó a hacer usted al menos en la percepción de la opinión pública claro digo por eso se está chequeando y por eso están los especialistas y por eso hay mucha gente que está dentro de esta investigación digo si no ya hubiera hablado yo de esa autopsia ya hubiera dicho cuántas preguntas cuántas conclusiones vienen entonces precisamente por eso va a ser muy determinante eso ya que los especialistas digan pasó esto don Mario ¿por qué piensa que está a horas o a días de que se resuelva? porque la están chequeando el dictamen de la autopsia de la necropsia y bueno ya con eso nos vamos a dar mucha idea de lo que realmente pasó porque ese perito que nosotros solicitamos este externo de la familia creemos mucho en su trabajo es una persona muy respetada en la CEMEFO muy respetada en hacer ese tipo de trabajos que cobra sí claro o sea tiene que cobrar este y por eso creo mucho en la autoridad y en que eso se va a deslindar correctamente ¿hay iniciados o sospechosos claves a este momento de la investigación que usted sepa? tienen idea más no tenemos ningún sospechoso y eso es lo que me preocupa y lo que me ocupa de saber que no hay ningún sospechoso este de que nada más son los videos pero ya queremos respuestas todos es lo que queremos respuestas en las redes sociales salen muchas cosas y bueno este vamos a ver incluso dijeron que había 5 personas o vehículos que fueron asegurados pero las 5 personas que los tripulaban no están detenidas no hay nadie detenido eso es lo increíble no hay nadie detenido ¿hay algún indiciado? no ¿indiciados tampoco? ¿investigados? ah investigados sí muchos hay mucha investigación hay mucha investigación y desde la necropsia y con la investigación el día de hoy yo debo de tener información perfecto gracias muchas gracias a todos no hay nadie detenido no hay nadie detenido que no hay nadie detenido Música Nunca más